Fuimos los primeros del país, y así dimos paso a que muchos crezcan con nosotros, pero nos pusimos ahí, en tu cabeza, en tu mente, simplemente por ser los mejores. Es por eso que conocemos mejor que nadie lo que cada cabello necesita, sin cortar las puntas y mostrando las raíces, porque son ellas las que nos permiten crecer orgullosas de la raíz a la punta. BELNET